Yo soy Juliana Arroyave y voy a interpretar el personaje de Clark. Hoy estamos en el primer día de rodaje y esperamos que se salga perfecto. Sí. Como en cinco, cuatro... Sí, espérame. Agarra ahora el teléfono, cuelgas para que la tomes desde ahí. Y agarras el morraco y entra Matías. Listo. Tengo una queda en contra de ella, mire. Llega tarde y ve lo que hace. Ella lo que hace es eso, chatear con el novio. Lo he hecho, si no dormí. No, no llegó a la hora puntual. El problema no fue mío. Yo llegué con un taxi que me enviaron. No, 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 pero es que acá usted cree que es que yo tengo todo el día para perder... Hola, soy Giovanni, soy el mecánico, soy Felipe Melo. No, 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 Felipe. Hoy soy Felipe. 3, 2, 1, va. Bueno, no, no, mano. Señor Melo, señor Melo, por favor. Siento que no sabía que nos colabore. Es el señor. No, 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 ya lo tenía que decir, ya lo dije. Sí. Así como pueda que sea ella, pueda que no. La verdad, yo no quiero que sea nada de esa vaina, mire. Más, mire. Más, mire, ya venga mejor. Más, mire. Se salvó, mire. Agradezca que no está la peinilla, vea. Son de sin hablarles durito a estos hueones. Niñas todas. Así es sencillo, facilito. Lo saca uno por el ladito hablándole durito y ya. Está por esa hora. Ella me dio que a la una. Después de la cena 4, punto 1, que es Matías intenta escucharlo. Tres, dos. Tres, dos. ¿Para dónde va? Un momento, un momento, un momento. Bueno, la típica pregunta es qué se parece el personaje a ti. A ver. El personaje es idéntico, tiene mi misma calva. ¡Es mucho imbécil! ¡Mira lo que hizo! La misma gripa. Eso es increíble, sí. Es una cosa, una simbiosis a mi personaje y yo. ¡No!